El presidente de Castilla-La Mancha recalcaba esta mañana en Albacete que el nuevo plan hidrológico del Tajo responde a la aplicación de la ley y las directivas europeas y también al sentido común y no a un capricho ideológico. A mí me pueden insultar lo que quieran algunos dirigentes en el Levante Español y en la Comunidad de Murcia como me han estado haciendo. Tampoco voy a pedir que me defienda ni me apoye la oposición, ya he perdido esa esperanza, pero yo lo que hago es defender los intereses de esta tierra y lo hago además de frente y con la ley por delante. Resulta que en este país hay quien dice que defiende los intereses saltándose la ley, aunque luego les indulten. A nosotros no necesitamos ni beneficios penales ni indultos. Ha recordado que la comunidad autónoma ha ganado sentencias en las más altas instancias y ha valorado que actualmente el Gobierno de España está aplicando la ley de forma coherente con la realidad. Y si hoy se está hablando del agua y del trasvase en este país es simplemente porque hemos ganado varias sentencias seguidas en el Supremo para que se pueda aplicar no un capricho político, ni siquiera una receta ideológica. Hemos ganado sentencias. Alguien tendría que preguntarse cómo es necesario que después de 44 años de trasvase hayamos tenido que ir reiteradamente al Supremo para que se aplique la ley y las directivas europeas. Si quieren todos los acuerdos que se busquen en esta materia y en las demás estoy muy abierto. Pero nosotros hemos ganado sentencias. Aquí no hay ningún capricho político. El Gobierno de España está aplicando la ley, no puede no aplicarla y lo está haciendo además de forma coherente con la realidad. Alguien puede llegar a pensar, lo digo sobre todo por los que nos visitan de Francia, en Francia hay más agua. Aunque la última vez que estuve me decían que había sequía, pero bueno, en realidad comparado con nosotros mucho agua. Claro, alguien puede pensar que es que en este país tenemos un trasvase de la España húmeda donde hay agua a la España seca. Eso no es verdad. Aquí es que nos hemos empeñado en que haya trasvase de la España seca a la España más seca. Y esto aguanta lo que aguanta. Es una realidad evidente, elemental, de sentido común. De igual modo, el presidente autonómico resaltaba que han sido moderados y bastante flexibles y con sentido común en las reclamaciones relacionadas con la política hídrica. Quiero dejar con mucha claridad que esta tierra es muy solidaria, que lo ha sido, que nunca va a faltar agua para consumo humano, ni siquiera para el desarrollo, por supuesto, de empresas, ni aquí, ni en Murcia, ni en Valencia, ni en Alicante, ni en ningún sitio. Eso va por delante. Estamos hablando simple y llanamente de cómo optimizamos y gestionamos el poco agua que no solo tenemos, sino que sabemos que vamos a tener, porque sabemos perfectamente que esto no va a faltar. Pagé dice que está dispuesto a alcanzar un consenso con el Levante. Y seré el primero en intentar ayudar al Levante y a las autoridades del Levante, a los gobiernos de Valencia, de Murcia, a los regantes de un lado y de otro, para que en España podamos entre todos llegar a un consenso sobre una lógica. Sobre una lógica. Pero es que en este país hay gente que lleva 44 años sin moverse un milímetro cúbico de su sitio. Aún en materia hídrica ha enfatizado que el río Tajo es el único río de toda España que, aunque la ley obliga, no tiene caudal ecológico mínimo. Hoy en España no ha cambiado nada en 44 años. No hay cambio climático, no hay fenómenos de sequía, o no hemos experimentado aquí lo que significa tener el único río de toda España que, aunque la ley obliga, no tiene caudal ecológico mínimo. ¿Por qué va a aguantar el Tajo o va a aguantar España, no digo Castilla-La Mancha, que este sea el único río que no tenga caudal legal mínimo exigible, como dice la ley, las directivas europeas y, perdónenme, y el sentido común? ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser así? El Gobierno de Castilla-La Mancha destina anualmente para proteger a la infancia en situación de riesgo y de vulnerabilidad en la región más de 66 millones de euros. En Castilla-La Mancha invertimos 66 millones de euros anualmente, más de 66 millones de euros en realidad. Atendemos a 71.000 menores y trabajamos con más de 30.000 familias para, en la mayoría de los casos, intentar revertir las situaciones de riesgo y, en los casos más graves, lógicamente, proteger inmediatamente a esos o a esas menores. Blanca Fernández subrayaba que anualmente la red de recursos con la que cuenta la región para atender a la infancia acoge anualmente a más de 1.000 víctimas de maltrato. Hemos acordado darle el visto bueno a subvenciones por importe de 20,3 millones de euros para financiar hasta el 100% del coste de funcionamiento de varios centros y recursos destinados, esencialmente, a la protección de menores, como digo, en riesgo, en situación de vulnerabilidad o que hayan sufrido maltrato o abusos y para procurar su protección, su atención, su seguridad y, desde luego, también su educación. En este caso, son 20,3 millones de euros en convenios con 15 entidades del tercer sector social para 56 hogares con 14 entidades, un convenio para un centro de ejecución de medidas judiciales y un convenio para cinco pisos de autonomía personal y preparación para la vida independiente, porque cuando un niño o una niña cumple los 18 años no los dejamos desamparados, no los dejamos solos, sino que seguimos trabajando con ellos a través de esos programas para la preparación para la vida independiente. Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza el abastecimiento de agua de calidad a los 11 municipios de la mancomunidad del río Guadiela, en Cuenca. Ayer, precisamente, se firmó el convenio que va a permitir la construcción de una planta de osmosis inversa en la estación de tratamiento de agua potable en la mancomunidad del río Guadiela. Esta es la firma de un convenio que se deriva de un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 20 de diciembre, en el que se autoriza, precisamente, una inversión de 875.509 euros para la construcción de esa planta de osmosis inversa que pueda garantizar agua en cantidad y de calidad suficiente para 11 municipios ribereños, 11 municipios muy pequeños, porque se trata de una inversión de más de 600 euros por habitante, porque estamos hablando de 11 municipios, pero solo de 1.403 habitantes, y hay que recordar que todavía no tenían garantizada el agua con la suficiente calidad, a pesar de ver pasar el agua constantemente por sus puertas y con esta inversión desde luego lo van a poder hacer con una tecnología de pleno siglo XXI. En otro orden de cosas, la portavoz valoraba las últimas reacciones en torno a la ley del sí es sí. Pero esto es un error. Enrocarse en no modificar la ley del solo sí es sí y permitir que siga habiendo rebajas de penas es un error. Y por favor, por un enrocamiento político, de verdad, que no merece la pena y yo, si quieren ustedes, hago una llamada desesperada por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y con toda la honradez para que se reaccione, que todavía no es tarde que se reaccione. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado e impulsado un programa específico de formación profesional para el empleo, en el que van a tomar parte 330 personas que se van a cualificar en las tres especialidades que demandará el Hub Logístico de Airbus en Albacete. Fíjense, el Hub Log aeronáutico que viene planteado para Albacete va a significar en los próximos años 800 empleos. Estas han sido las declaraciones de PAGE durante la presentación de este programa donde ha estado presente también la consejera de Economía, Empresas y Empleo Patricia Franco, quien ha remarcado la importancia del sector aeronáutico que genera 4.000 empleos directos en la región. Franco ha subrayado la relevancia de la colaboración público-privada en el diseño de estas acciones formativas, 22 cursos en tres especialidades. Al respecto, y remarcando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el desarrollo de la provincia y de la ciudad, la consejera ha detallado que desde la llegada al Ejecutivo Autonómico del presidente García Page, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha invertido 90 millones de euros en políticas de formación y mejora de la empleabilidad de las personas, 90 millones de euros que han supuesto nuevas oportunidades de desarrollo para toda Castilla-La Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elaborado el nuevo plan de contratación de la Junta para 2023 para favorecer a las empresas licitadoras, especialmente a las pymes, la participación de estas empresas en procesos de contratación pública de la Administración Autonómica. Contempla un total de 844 contratos y una previsión en términos económicos de 1.443 millones de euros. La mayoría de este presupuesto, ha destacado el consejero, el 68% de los contratos y en términos económicos el 82% de ese importe total se concentra en las consejerías y organismos en los que se sustenta el estado de bienestar y por tanto tienen por objeto la creación de infraestructura, la modernización de las ya existentes o garantizar la continuidad de los servicios, en este caso que se prestan a los ciudadanos, que son los servicios públicos fundamentales. Además, el objetivo del nuevo plan de contratación se encuentra perfectamente definido por la consejería que dirige Ruiz Molina. Por un lado, reforzar la transparencia en la gestión de los contratos públicos de la Administración regional, en este caso para el 2023 y, en segundo lugar, facilitar a las empresas, fundamentalmente a las pymes, una visión de conjunto de la actividad contractual que desde la Administración regional queremos desarrollar a lo largo del ejercicio 2023 lo que les tiene que permitir a las empresas planificar mejor su actividad y organizar mejor todos sus recursos. Ruiz Molina ha explicado que el plan anual de contratación para este ejercicio recoge a título informativo y no vinculante la información básica con la que cuentan actualmente los órganos de contratación, sobre todo los contratos públicos de valor estimado superior al establecido para los contratos menores cuyos anuncios de licitación se prevé publicar en 2023. El presidente del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez, ha apostado en su presentación como candidato a la Alcaldía de Toledo por un gobierno serio y responsable para la ciudad. Y es que 16 años de gobierno socialista son demasiados, incluso para una ciudad tan fuerte como la nuestra. Por eso me comprometo ante todos a elaborar entre todos un proyecto para esta ciudad que no se resigna a que Toledo siga sufriendo atascos todos los días, ni a las inversiones que nunca llegan por la dejadez y las faltas promesas del Partido Socialista, que no se resigna a la parálisis infinita de los proyectos y al estado de abandono de muchos de nuestros barrios, que no se resigna a la inseguridad en algunas zonas de nuestra ciudad y a la falta generalizada de inversiones e infraestructuras. Y, en definitiva, no se resigna y no nos resignamos a que por segundo año consecutivo nuestra ciudad siga perdiendo habitantes con un gobierno del Partido Socialista. En su puesta de largo, Velázquez pretende ofrecer un nuevo proyecto para solucionar, dice, los problemas de la ciudad. Toledo necesita un gobierno serio y responsable que solucione nuestros problemas, capaz de empezar a construir la ciudad que queremos para nuestro futuro, capaz de transformar esta ciudad como la han hecho siempre los gobiernos del Partido Popular. Así lo resaltaba en el acto en el que ha estado también acompañado, entre otros, por el presidente del PP de Castilla, La Mancha, Paco Núñez. Toledo tiene que ser epicentro de buenas cosas. Tiene que ser epicentro de crecimiento económico. Tiene que ser epicentro de generación de empleo. Tiene que ser epicentro de generación de oportunidades para los jóvenes. Tiene que ser epicentro de una ciudad dinámica, de una ciudad próspera, de una ciudad que crece, de una ciudad que acoge, de una ciudad en definitiva que es el referente no solo para Castilla La Mancha sino que es referente para todo el país. Los participantes en el Campeonato de Deporte Escolar de Castilla La Mancha superarán en esta edición por primera vez en su historia los 100.000 participantes. Creo que cada vez es mayor el número de participantes en estas asistidas categorías y yo creo que podemos estar hablando de que vamos en aumento, que vamos en progresión aritmética ascendente y que por tanto esto habla no solamente de la buena salud del deporte y de los buenos rendimientos del deporte sino también del conjunto de hábitos y la deportividad que es lo que comporta el deporte. Así lo ha destacado la consejera de Educación, Cultura y Deportes Rosana Rodríguez durante la recepción del presidente regional Emiliano García Paje a las integrantes de la Selección Infantil Femenina de Balonmano de la Comunidad Autónoma que se proclamó el pasado sábado subcampeona de España de esta categoría en los campeonatos nacionales celebrados en Benidorm. Durante el primer trimestre del curso escolar la participación en este campeonato ha rondado los 80.000 escolares y técnicos y teniendo en cuenta que aún no están en marcha todas las modalidades deportivas las previsiones es que durante el segundo y tercer trimestre de este año se superen los 100.000 participantes. La consejera ha destacado el apoyo inequívoco que el gobierno de García Paje viene dando al deporte base y al deporte escolar en la región. Por otra parte la titular de Educación, Cultura y Deportes ha felicitado a las integrantes de la Selección Castellano Manchega Infantil de Balonmano por el subcampeonato obtenido tras realizar un excelente torneo cayendo en la final ante Andalucía por 26 a 21. Quiero centrar mi felicitación nuevamente en el nombre también del presidente de Castilla La Mancha que hoy ha recibido a las jugadoras del balonmano femenino infantil y quiero trasladarles por parte de todos los miembros también del Consejo de Gobierno nuestra felicitación por esa medalla de plata. No ha sido fácil pero la verdad es que ha sido muy bonito. Tenemos unas campeonas y de eso nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosos como Castellano Manchegos y Castellano Manchegas. Igualmente ha felicitado al resto de los seleccionados de Balonmano de la región que obtuvieron también varios cuartos puestos concretamente la Selección Infantil Masculina así como las selecciones Cadetes Masculina y Femenina. ¡Gracias!